Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarme. Este es el reporte de las noticias hoy. El régimen Ortega Murillo rechazó una vez más la existencia de la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos para Nicaragua. Durante una sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, el representante de Nicaragua expresó la renuencia del régimen a aceptar el trabajo de la Comisión de Alto Nivel, cuyo mandato es visitar el país y realizar gestiones diplomáticas al más alto nivel con el fin de reanudar un diálogo como salida a la crisis que vive el país. La Comisión está integrada por representantes de Argentina, Estados Unidos, Canadá, Paraguay y Jamaica, a quienes la dictadura les prohibió la entrada al país que estaba prevista para el pasado lunes 16 de septiembre. La creación del grupo de trabajo se dio en el marco de la Asamblea General de la OEA en Colombia en junio pasado. El representante del régimen Ortega Murillo dijo que no aceptan gestiones de la Comisión, incluidas las visitas a Nicaragua. El compromiso constructivo del gobierno de Nicaragua con la Comisión en el marco de un futuro proceso de diálogo serán elementos críticos en la evaluación colectiva de la situación e informarán las decisiones futuras en virtud de la Carta Democrática Americana. El nuevo embajador de la Unión Europea para Nicaragua, Pelayo Castro, aseguró que su agenda está marcada por la preocupación ante la crisis que vive el país. Así lo expresó durante la presentación de sus cartas credenciales al canciller Denis Moncada. El diplomático aseguró que durante el encuentro con Moncada explicó con transparencia el tenor y el estado de los procedimientos de decisión en Bruselas, de acuerdo con las conclusiones que adoptó el Consejo de la Unión Europea en enero respecto a la crisis que atraviesa Nicaragua. Se refería a la demanda de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en enero pasado del cese de la represión y la búsqueda de una salida negociada. Continúan las denuncias de maltrato hacia presos políticos. Se lo llevaron al fondo de la galería, lo esposaron contra los barrotes de la celda, le quitaron la prótesis y lo dejaron solamente en un pie. Estuvo más o menos una hora de pie solo con un pie porque él no tiene la pierna derecha. Se le llevaron la prótesis porque la andaba cubierta con la bandera azul y blanco. La esposa de Pedro Gutiérrez dijo que la agresión ocurrió previo a su traslado al juicio que tenía programado. Al reo político también le negaron alimentos durante casi todo el día. El reo tiene problemas de salud debido a los daños que presenta su prótesis, producto del maltrato de los custodios en la cárcel. Gutiérrez fue detenido por la policía el 4 de julio después de participar en la protesta cívica y es acusado de robo agravado. Él forma parte de los miembros de la lista de presos políticos conciliada para su liberación entre la alianza cívica y el régimen Ortega Murillo, pero no fue puesto en libertad en junio pasado. Empresarios prevén que continuará el alza de la energía. El ataque a las plantas petroleras en Arabia Saudí provocó la subida de los precios del crudo. El costo de la energía eléctrica en Nicaragua ha aumentado desde el año pasado, lo cual afecta el bolsillo de los consumidores e incrementa los costos de producción de las empresas. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada dijo que el incremento de la energía es el principal factor de la inflación en Nicaragua. En la revista New les invitamos a leer Luis Enrique Mejía Godoy y sus canciones de abril. El cantautor nicaragüense, autoexiliado en Costa Rica, conversa sobre sus canciones frente a dos dictaduras, su nuevo libro y sus futuros proyectos. Este ha sido el reporte de las noticias. Recuerden suscribirse a este canal de YouTube Confidencial Nica. Hasta pronto.